Bueno, lo primero, como siempre, dar las gracias por seguir nuestra convocatoria de prensa en una semana que comienza con citas institucionales y políticas muy importantes. Hoy, sin duda, la noticia nacional es la reunión del presidente del Gobierno con la presidenta de la Comunidad de Madrid en una reunión institucional que tiene gran importancia. No en vano hay que recordar que, aunque es otra comunidad distinta a la nuestra, en la capital de España, la comunidad que también linda con Castilla-La Mancha, y como todo el mundo puede comprender y como todo el mundo bien sabe, si en Madrid las cosas están complicadas, también lo podrían estar en Castilla-La Mancha. Y si en Madrid las cosas se resuelven, sin duda tendrá un efecto positivo en Castilla-La Mancha. Por lo tanto, esta reunión para nosotros es de gran importancia y también porque viene a poner sobre la mesa y a evidenciar que cuando las cosas requieren de altura de miras, de capacidad de concertación, de diálogo y, ante todo, de unión para enfrentarlo a las dificultades, las instituciones, los políticos, saben estar a la altura de las circunstancias. Yo creo que, en ese sentido, es muy importante el gesto y, ante todo, el compromiso que ha demostrado el presidente del Gobierno, abandonando cualquier tipo de tentación, que a lo mejor en otros casos se podría tener, de incurrir en sectarismo. Y no es así. El Gobierno de España, lejos de esas tentaciones que a lo mejor otros sí que tienen, lo que ha hecho ha sido arrimar, tender la mano al Gobierno de la Comunidad de Madrid y, por supuesto, en el día de hoy va a haber, sin duda, una serie de anuncios y de propuestas para construir entre todos y afrontar entre todos, de una forma coordinada y unida, una situación que, sin duda, es muy, muy complicada en la Comunidad de Madrid. Y, como hemos dicho en muchas ocasiones, y en esto estaría bien que el Partido Popular de Castilla-La Mancha tuviera cierta también lógica que no siempre es así, este es un problema de todos. El virus no entiende de fronteras y nosotros siempre hemos dicho, por activa y por pasiva, que no había que culpabilizar a nadie porque es un virus mundial que está afectando de una manera dramática a infinidad de países y de economías y que no estamos en una burbuja ajena a la realidad del resto, sino que, entre todos, tenemos que mirar hacia adelante y buscar medidas para ayudar a aquellas personas que tienen problemas graves de salud y a aquellos sectores que tienen problemas graves o que puedan tener problemas graves de carácter económico como consecuencia de la pandemia. Por eso es muy importante que hoy salgan grandes medidas que ayuden al Gobierno de la Comunidad de Madrid a resolver la situación que viven en la región vecina y que, sin duda, va a beneficiar también a Castilla-La Mancha. Y si en la Comunidad de Madrid los dirigentes del Partido Popular, que están en el Gobierno, están diciendo que el virus no entiende de colores y que no hay que culpabilizar a nadie, estaría bien que, en esa misma lógica, el Partido Popular de Castilla-La Mancha abandonara esa tentación y esa actitud reiterada y mantenida en el tiempo desde que comenzó la pandemia de culpabilizar o de intentar sacar rédito político a todo lo que pasa en la región. Porque están viendo sus propios compañeros que están sobrepasados por la situación que hay en Madrid de extensión de la enfermedad y, ante todo, de medidas muy drásticas, algunas, por cierto, incomprensibles, pero que, en ese caso, los dirigentes del PP achacan a la situación y que el virus no entiende de fronteras ni de medidas ni de políticas. Por lo tanto, le pedimos al Partido Popular que sea coherente y que, igual que en Madrid estamos demostrando a los socialistas la ausencia total de sectarismo y lo que estamos haciendo es ayudar a un Gobierno sobrepasado, que aquí, en Castilla-La Mancha, por lo menos, como mínimo, ayuden con medidas y, desde luego, que las propuestas que planteen sean propuestas innovadoras, novedosas, que construyan y no un corta y pega como las que venimos escuchando día tras día, cada vez que hacen una convocatoria pública. Por ejemplo, ahora que plantean medidas para determinados sectores que, sin duda, se están viendo muy afectados. Pero es que estamos en septiembre, casi octubre, y hace ya muchos meses que el Gobierno de Castilla-La Mancha está haciendo esas medidas. Y si el Partido Popular hoy, a 21 de septiembre, plantea una serie de propuestas o exigencias hacia los sectores más dañados por la crisis del COVID, que verdaderamente lo están pasando mal, pero que también hay que decirlo, hace meses están siendo objeto de ayuda por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha. Pues lo único que nos viene a reflejar es que el Partido Popular o no se entera de lo que se está haciendo en esta región o no se quiere enterar o lo que hace es buscar, como siempre, hacer ruido y sacar tajada política con la pandemia. Porque hay que decirlo, Castilla-La Mancha fue la primera comunidad autónoma que ayudó a los autónomos de esta región. La primera, con medidas como la que se aprobó en primera instancia, de otorgar entre 1.500 y 3.000 euros a los autónomos, que ya las han cobrado y que tenemos que decir también que esos 48.000 autónomos de Castilla-La Mancha que han cobrado esta ayuda, sin duda no la panacea, pero han disfrutado, han podido beneficiarse de ese apoyo por parte del Gobierno y que todos los autónomos que la pidieron, todos los autónomos en su práctica totalidad, han sido perfectores y receptores y ya han recibido esa contribución, esa ayuda por parte del Gobierno. Por lo tanto, no estamos vendiendo aire, estamos vendiendo hechos. El Partido Popular puede estar todas las semanas proponiendo lo que ya se está haciendo. Le lucirá a ellos. Lo que le luce verdaderamente a los autónomos, al tejido productivo de esta región, es materializar esos compromisos. Y podemos decir, sabiendo, insistimos, que no ha de ser la única medida, pero que sí que fue muy importante en un momento gravísimo de impacto económico para muchos sectores que tuvieron que cerrar y que se están viendo afectados por las restricciones, sí que pueden saber estos sectores que han podido tocar, palpar y percibir esas ayudas, que no son promesas vacuas, sino que las están recibiendo en sus cuentas. Al igual que tantos y tantos profesionales que se vieron obligados a acogerse a ERTE. Muchas veces nos preguntamos qué hubiese pasado si hubiese gobernado el Partido Popular en este país y si se hubiesen aprobado los ERTE. Ahora todos pedimos ampliar los ERTE, es cierto. Pero en aquellos casos en los que el Gobierno del Partido Popular tuvo la capacidad o la posibilidad de estar al frente de los gobiernos en momentos de dificultad, ¿se aprobaron los ERTE que se están aprobando ahora? Por cierto, que ya saben ustedes que está previsto que para los próximos días, las próximas semanas, haya acuerdos para una vez más prorrogar los ERTE, para que no haya ningún trabajador abandonado a su suerte, para que las personas que tienen dificultades económicas y las empresas que tienen dificultades económicas y que no tienen más remedio que cesar en su actividad como consecuencia de esas restricciones de la pandemia, saben que una vez más pueden contar con el apoyo económico y también social del Gobierno de España y también de Castilla-La Mancha. Por lo tanto, yo creo que está bien, está bien que hagan propuestas, pero lo que le pedimos al Partido Popular es que no hagan propuestas de cosas que ellos están haciendo, porque lo que viene a reflejar es o mucha demagogia o mucho desconocimiento. Los sectores más dañados económicamente, tanto en Castilla-La Mancha como en España, serán atendidos revidamente, porque aquí tenemos que salir todos más fuertes y tenemos que tener claro en las instituciones que nunca se puede dejar a nadie abandonado a su suerte. Pero también es cierto, como decía al principio, la pandemia es global, hay cosas que a nivel regional se nos pueden escapar y yo creo que también ahí se haría muy bien, que el Partido Popular a nivel nacional apoyar al Gobierno de España en la cantidad de medidas económicas que se tienen que arbitrar para compensar a todos esos sectores productivos que puedan tener más dificultades. En ese sentido, es muy importante que haya un sólido y contundente apoyo a los presupuestos generales del Estado, que sin duda alguna son imprescindibles ahora más que nunca, para que se puedan aprobar y, a su vez, una vez aprobados, poder acogernos a tantas ayudas europeas que van a hacer posibles, que todas esas ayudas que están pidiendo el Partido Popular, a veces de una forma demagógica, puedan ser realidad. Porque si queremos ayudar a los hosteleros, si queremos ayudar al comercio, si queremos ayudar al turismo y si queremos ayudar a tantos y tantos sectores que se están viendo perjudicados como consecuencia de esta crisis, necesitamos unos presupuestos generales del Estado, en los que también el Partido Popular, Ciudadanos, los partidos más importantes de la oposición, apoyen al Gobierno de España. Porque si salen esos presupuestos, tendremos las ayudas suficientes para poder atender a estos sectores. Por lo tanto, esa es la panacea. Esa es la solución. Esa sí que es la solución. Y no le hemos oído al Partido Popular en ningún caso ni en ninguna rueda de prensa plantear esas medidas. La principal medida para atender a todos los sectores más vulnerables y que más necesitan del apoyo económico de las instituciones, la mejor ayuda la tenemos todos. No solo los partidos que están en el Gobierno, también los de la oposición. Y la medida o la receta es apoyar los presupuestos generales del Estado para poder arbitrar esos fondos que van a beneficiar a la economía y a los ciudadanos de nuestro país. Esto era todo lo que tenía que decirles. Y si tienen alguna pregunta, pues muchísimas gracias. Gracias.